Bueno Mati, se nos viene el fin de semana largo de octubre que lo venimos esperando porque nos han mermado los fines de semana, como que hace rato que no tenemos uno, así que yo quiero que me diga, sin repetir y sin soplar, a partir del viernes 11, ¿qué puedo hacer en San José donde va a estar el verano más largo de Entre Ríos? Hola Marisa, hola a todos, sí, la verdad que es un fin más que esperado, venimos desde las vacaciones de julio casi esperando este fin de semana, porque bueno, para toda la familia turística de San José y de la región siempre es importante apostar a los fines de semana largo porque sabemos que la gente se moviliza por el país y bueno, nuestro destino en particular es un destino de mucha repitencia, la gente espera los fines de semana largo para poder visitarnos, sobre todo por la cercanía que tenemos con los grandes centros urbanos, así que en San José estamos preparando actividades tanto de la parte pública como de la parte privada para que esa estadía sea disfrutable por todas las familias, por todas las edades, por los grupos de amigos y demás que nos van a estar visitando, no solamente en San José sino en toda la región. Bueno, llego el viernes con mis maletas a San José y ¿qué voy a poder hacer? Bueno, a partir del viernes 11 de octubre vamos a tener por supuesto nuestra estrella, nuestra puesta estrella por así decirlo y bastante arriesgada también, innovadora, original, que es el inicio de la temporada de playas en el balneario de San José a partir del 11 de octubre. Se va a estar dando inicio ahí a los que son la primera edición de los juegos deportivos de playa, que es una modalidad que queremos empezar a instalar en el balneario, que se puedan dar actividades que tengan que ver con la playa, con deportes que por ahí son tradicionales, pero llevarlos al ámbito playero por así decirlo. Uno de ellos es el Newcomb que está en auge sobre todo en las personas mayores, en los adultos mayores. En esta edición vamos a tener dos categorías, los más 50 y más 60, con varios equipos de la provincia de Entre Ríos, de provincias vecinas y también del vecino país del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay. Así que va a ser una masa de gente importante que va a estar disfrutando de esas actividades en las canchas que van a estar preparadas en nuestro balneario camping municipal. Y también un torneo de lo que es el beach hockey o hockey de playa, que también es una apuesta... ¡Eso se ve poco! Sí, se ve muy poco y que es una apuesta que también queremos que se repita durante toda la temporada con distintos deportes. San José tiene una cultura muy interesante en torno al volei que también queremos que se repita en la playa. Hay distintos eventos que vamos a ir pensando y nos va a estar acompañando con distintas exhibiciones en el río, lo que es el club náutico con exhibición de vela, de remo, una pequeña regata. Así que va a ser un lindo espacio a partir del viernes ya para disfrutar de lo que es el río, el balneario y todos estos deportes de playa. Bueno, playa habilitada, habilitada. La playa habilitada con todos los servicios desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde para que sea también una playa segura, para que haya plaza accesible, para que estén los paradores, para que ya empezamos a vivir todo lo que va a ser el verano en San José. Este es el verano más largo de Entre Ríos a partir del 11 de octubre. Y el 12 de octubre, que es el sábado, que es por ahí el día central del fin de semana largo, lo que vamos a estar haciendo es la inauguración formal de la temporada con un evento protocolar donde esperamos la visita de autoridades, no solamente de la ciudad, de la región, de la provincia que nos van a estar acompañando. Se va a hacer la tradicional bendición de la temporada y se va a estar presentando todo lo que es la campaña de comunicación del verano más largo en San José. Van a seguir las competencias, durante el sábado se van a estar realizando lo que son las finales de las competencias, tanto de Newcom de playa como hockey de playa. Y por la tardecita, alrededor de las 18, va a estar el grupo uruguayense La Planadora, cerrando ahí toda fiesta en el balneario con todos los grupos, con la gente de San José, con los turistas que nos quieran acompañar. Ahí sí nos vamos a confundir, vamos a pensar que estamos de verano de verdad. Bien de playa, a la tardecita, ahí para hacer un sunset musical a la orilla del río, creo que va a estar buenísimo, si Dios quiere nos acompaña el tiempo. Va a ser una linda experiencia ahí como para arrancar con todos ya la temporada. Y después, si nos acompañan en la ciudad ese fin de semana, también tenemos un evento muy interesante, que es la fiesta del vinilo, que es también una iniciativa privada, que tiene que ver con bandas por ahí cover de clásicos de los 70, de los 80, que se va a estar haciendo en el predio multieventos. Y cada uno de nuestros emprendedores o prestadores de la gastronomía, que ya son habituales en esto de hacer distintas, mezclar por ahí el disfrute de la gastronomía con alguna cuestión musical, también van a estar haciendo distintas propuestas que van a poder conocer en nuestra agenda, que siempre está actualizada en www.sanjose.tour.ar. Completito el fin de semana, entonces hay que venir a San José. Hay que venir a San José, lo único así, recomendación, reserva previa, es importante, nosotros tenemos un dictado actualizado minuto a minuto de los lugares que tienen disponibilidad, porque bueno, por ahí para evitar algunas cuestiones, un fin de semana de mucha concurrencia a la región, si bien tenemos una masa de plazas, más de 20.000 plazas en toda la región, está buena la reserva previa para venir tranquilos y disfrutar. Gracias por el consejo, nos vemos en San José. Nos vemos en San José. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.